¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es por el mando? Voy a desconectarlo A ver Se mueve súper raro, tío Ahora, vale, era por el mando, era por el mando Vale Lo que tú digas Puedo disparar y hacer rolls Y ya está Puedo comprar cositas, vale Primera round, va El ajolote Moverte, disparar, gracias No me has dejado ver Está un poco alto, ¿no? Creo que sacabas armas Vamos a bajar un poco el volumen Está alto de narices A ver Sigue estando alto, ¿no? Creo que incluso las armas Vale, las armas tienen munición Y los filetitos son como las monedas Está cuqui Bien, cofrecito A ver ¿Qué hay en el cofre? Mi esperanza, ¿no? De encontrar el amor Eso es lo que hay en el cofre Ah, balas En el cofre había balas Oh, vaya mierda, ¿no? ¡Socorro! Vale, me acaban de quitar las bolicas, ¿eh? Está un poco alto, ¿no? Más balas Enfermería Arma Eso no sé qué es Voy a la enfermería Que me han dado un hit Y no me gusta que me den hit No era antes otro animal No, era un ajolote Que yo recuerdo Siempre ha sido el ajolote Joder, qué alto está, cabrón Una bomba Mira, el violeta este Es como el boss, ¿no? ¿Cómo? Vale, munición, munición Ah, la munición está rota La piscita está rota Un pelín alto Sí, es que está muy alto, tío A ver Ahora mejor, ¿no? Una bendita A ver Ah, la Sala de arma, ¿no? ¿La bomba esa podía recogerla? No sé si la bomba podía recogerla, tío Está muy cuqui las animaciones El retroceso de las armas El impacto de las balas Está cuqui, tío ¿Qué es esto que está aquí muerto? Ah Pero soy demasiado bueno en esto, eh Ah, soy demasiado bueno en este juego, tío ¿Tiene cooperativo? Pues no lo sé Posiblemente lo pongan más adelante El escenario es suficientemente grande Como para que haya dos jugadores Porque no lo sabes Lutini Como Lutini ¿Qué es Lutini? A ver qué es esta habitación de rayo Eh, tengo una katana ¿Por qué? Ah, y puedo romper proyectiles con la katana Hola, está roto ¿Cuánto he recogido yo una katana? Vale, ¿esto qué es? Dime que es algún tipo de power-up Black goo Somos slime ¿Qué es eso? Ah, suelto, suelto slime Vale, he perdido la katana Hoy soy gilipollas Suelto slime ¿Algún tipo de daño el slime? ¿Y ese boomerang? Ah, la puta rana Asqueroso Socorro Eh, un arma verde ¿Esto qué es un arma mejor? Ah, coño Hay calidades en las armas Coño, ¿qué es esto? Heavy Doty Boots Hazard Immunity Tengo un corazón más Ahora tengo cuatro Esta beta o solo a Harry se lo enviaron Eh, creo que está Salía dentro de poco ya Creo Es una beta, ¿vale? Es una alfa Una alfa técnica Pero sale dentro de muy poco Si no me equivoco Ahora te lo miro en Steam Coño, una ballesta, chaval Te pongo hasta arriba ¡Qué malo, qué lenta es! ¡Socorro! Vale, demasiado bueno soy Eh, míralo en Twitch En Twitch, en Steam A ver A ver si es pública ya el juego En plan early o algo, ¿sabes? Hostia, no tengo nada de munición La... Vale Otra ballesta azul No me jodas Voy al bossing ¿Cómo se llama? Axolot Espérate Axolot beta Aka Aka Solot Tiene un nombre bastante complicado, ¿eh? Wishlist a lot Vale, aún no está disponible el juego Es una beta cerrada, entonces Lo que estoy jugando yo No me acuerdo Pon pincer Don no sé qué No, enemigos que rebotan No Déjame Disparacollas No No Tío Los enemigos que rebotan Son la cosa más injusta del mundo Eh, te lo prometo Venga, el Isaac igual Los puercos que rebotan Lo que no tengo arma Qué pesado es, tío Qué pesado eres, hijo ¿Qué está pasando? Fase 2 Eh, armas ¿Qué me ha dado? Ah, que se queda fuego en el suelo La puta que te parió Yo qué sé, tío Yo qué sé que se quedan cosas en el suelo No tengo ni idea A ver ¿Tengo 0 filetes? ¿Por qué tengo 0 filetes? Compran un donut Yo tengo arma gratis A ver Confirmar Yo a ese tío me lo mato, eh Yo a ese tío me lo mato Interactuar, recargar Ah, por recargar yo mismo Vale No Vale, te mueres ¿Y la peña? Ah Tienes un punto exacto de recarga Para cargar más rápido, creo Creo ¿Qué me das? Un AK-47 AK-Xolot De ahí el nombre, ¿no? Está guapo, tío Pero echo de menos Más variedad de habitaciones Estoy siendo en falta Variedad de habitaciones Se han muerto solos Porque están las habitaciones de balas De armas Como esta Coño Me han dado un francotirador Las de vida Que acabo de entrar Porque soy gilipollas Socorro Socorro Toma Lo que pega es esto, chaval Esto pega muchísimo Vámonos El creador creo Que andaba en un viaje Entre sus opciones Se fusionaba en un ajolote Y un buen viaje ¿No? Andaba el tío Vale Es como un Medio jefe ¿No? Uf Muerto Eh A la ballesta Que es una mierda No me gusta Si me quedo sin armas Vuelvo al arma base Vale Lo que no recuerdo Si en la beta Había ¿Qué es esto? Earthworm So test it That gives you Max HP Vida máxima Nah Eso no me lo voy a llevar En la beta No sé si había algo más Que el boss del cangrejo Creo que en el boss del cangrejo Era el final Morita Perotudo Joder lo que tanquean ¿No? Esto Esto ¿Qué pasa Dani? Mira Dani Para que tengas una no hit Buen jogo Un roguelike Lo que a ti te gusta Y el francotirador Es una bestia ¿Eh? Mato de un hit ¿Y esto qué? Lo que doyeo Nada gente Aquí hay mucha munición Espérate Vale cojonudo ¿Y esto? ¿Otra vez estas botas? ¿Otra vez estas botas? ¿Otra vez estas botas? Dani espabila hijo ¿Eh? ¿Qué es esta habitación? Era como un chupete ¿Qué es esto? Atrapar ¡Ah! Huevo desbloqueado De Pengu Aquí creo que desbloqueabas skins Puede ser Madre mía 100% de eficacia Estas bombas Ah vale Las reviento No hay que recogerlas Vale entiendo Ok Si el Ring of Pain Está gratis en Epic Por cierto Juegaso El Ring of Pain De hecho Me apetece un montón Jugar el Ring of Pain Vale El tonto este Ah ¿Ya no piensas rebotar? Ah ¿Para qué hablo? Cuidado con esta Qué poco le quito ¿Eh? Super tanque el cabrón ¡Socorro! Este ataque no lo hacía En la demo ¿Eh? ¿Quieres parar? Ah vale Tengo que hacer que pare No te relajas ¿Eh? Machote Algo más Ah Ya no se marea Con los rebotes Eres un cabrón Eres un cabrón ¿Confiamos? No, no confiamos ¿No? ¿Confiamos? Confiamos Joder Vale ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué? Spawn Regenerar No me digas que aquí se acaba la run Sigue siendo el mismo juego Ahora no está bugueado Y puedes desbloquear cosas Y entonces no sé qué ¿Cómo meto dinero? Comprar Tengo cero Sigue siendo el mismo juego O sea Sigue siendo la misma demo Llegas hasta el cangrejo Y se acaba Tío No El del pato es otro juego Sarcasmo No recuerdo el nombre ya Pero este sí que lo subí Y pensé que iban a traer Una demo mucho más larga En plan Con más contenido Algún voz nuevo Pero no Ah bueno O sea Pero en casi está divertido ¿Eh? Buen juego Saldrá dentro de poco Espero ¿Eh? Porque me han enviado la clave Y me han dicho ¿Eh? Dentro de poco tal Y yo bueno Pues venga Lo resubo a YouTube Espero que le guste a la gente Si os llama la atención Añadidlo a vuestras listas deseados Lo tendréis en la descripción Y yo que sé Deja tu like y esas cositas ¿No? Y vente a Twitch Chao Chao